Todos somos diferentes, desde cómo pensamos, qué nos da risa o si hablamos con mucha o poca facilidad. Pues a continuación te diré algunos datillos para romper el hielo. El lugar más seco del mundo no es el desierto del Sahara, sino los valles secos de la Antártida, en donde no ha llovido en dos millones de años y no hay agua, hielo ni nieve. A nueve metros bajo el agua, la sangre se ve verde, ya que la luz roja no llega. El punto Nemo, ubicado en medio del Océano Pacífico Sur, está a 2.700 kilómetros de Tierra firme. Sin embargo, en la hora correcta del día, los humanos más cercanos estarían a solo 416 kilómetros, los que están a bordo de la Estación Espacial Internacional. Finalmente, Plutón completará su órbita alrededor del Sol desde que se descubrió en 1930. Así que aparta la fecha, será el lunes 23 de marzo de 2178. Rompa el hielo y prepárate una cuba.